NETALE 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 3 NETALE 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 Bueno estamos completamente en vivo por acá en el FAXEN luego del concierto de Jovo Elirante por acá y tenemos un viejo conocido de Canal 33 en el que es nuestro vio en la vida lo comentamos por el marido Y otra vez en Honduras, en Honduras, saludos a toda esa gente linda de Honduras que siempre han apoyado a Gelo Star. Estoy aquí con mi combo de Casa de Leones, Jovell, Grand, DJ King y Maxima. Saludos a DJ para ver, mi hermanito, no te vi hoy, pero estamos aquí para ti. Me imaginaba pedir nuevamente a Honduras, ¿qué pensaste cuando te dijeron? Oye, Gelo, vamos con el combo de Leones para Honduras nuevamente. Sí, yo dije, bueno, la primera vez que yo fui, esa gente eran los mejores. Ahora que estamos más pegados y sonando más fuerte para acá, yo dije, esto va a ser un éxito. Y así mismo fue. Pero ¿qué es lo que se viene pronto? Díguelo, ya como solista o un tema independiente. Bueno, pues como solista se está preparando mi disco, que es Gelo Star, la película viviente. Ahora mismo lo que estamos enfocados es en los Leones, quedando con otro de mis compañeros, J. King. Saludos papá, ya tú sabes, J. King me viendo un poco de aquí. Ya tú sabes, nos tiene una pauta que no era, pero mira, aquí está en Máxima. Los plastilleros malos, Casa de Leones, ya salimos, acá vamos a romper la tarima, estamos con Gelo Star, ya tú sabes, todo el combate, matando a la liga, ya tú sabes. Saludos a todas las catrachas. Los catrachos. Los quiero, los adoro y gracias por el calor que nos llevan. ¿Qué conocimiento tenía del reggaetón avanzado que estamos por acá? Yo creo que más de Puerto Rico. Sinceramente, absolutamente nada. Nosotros no sabíamos que ustedes eran tan conocedores del reggaetón. Los felicito. Quienes que hicieron su homework, sus asignaciones, están matando a la liga. Saben todo lo que hay y debe haber de reggaetón. Deben saber un poquito más de los Leones, anyway. Raster llega. Búsquenla. Mispace.com slash jkinmáxima ¿OK? Jkinmáxima y mypace.com slash gallostar. mypace.com casa de Leones ¿OK? Es así. ¡Vamos, vamos! Saludos al reggaetón Canal 33, los mejores del reggaetón. Vamos a cruzar. ¡Bum! Ni para nadie, Casa de León. Esto es así, oíste. Bueno, estamos por acá completamente en vivo en el backstage. Por acá con Nota Loca y Joel. Joel y Randy, papá, completamente en vivo en exclusiva para Canal 33. Cuéntame, Joel, tu expectativa de un show de hora y media increíble. Verdad, nosotros vinimos aquí directamente desde Puerto Rico con mucho cariño, mucha humildad, mucha sencillez para darle lo mejor de nosotros a ustedes. Y no quisimos defraudarlo, quisimos darle lo mejor de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a hacer show de media hora, 45 minutos. Vinimos a San Pedro a hacer una hora y media de show porque el público, de verdad, está tan entregado en cuerpo y alma, en corazón a nuestra música que tuvimos que darle lo mejor de nosotros. Así que Joel y Randy, nosotros somos de Honduras. Acabamos de terminar ahora mismo el show. Estoy que me quitaste la camisa porque estoy sofocado. Esto se puede exprimir del sudor porque dejé ahí todo mi corazón pegado en la tarima. No, mi gente, estoy súper contento. Saludos a la gente del Canal 33 que nos están viendo por aquí, al DJ Pavel. Repórtate que estás perdido. Por eso vas a ir, al DJ Pavel. Por eso vas a ir, al DJ Pavel. Para yo hervir a el mediría y sanar este dolor. Si ya se suelo volverá, en todo tu puedo que haga algo. Aunque no haya podido olvidar, no puedo comerse. Cuéntame Randy, tu experiencia aquí en Honduras. Randy, no te a lo que está. Súper contento, mi gente. El apoyo es inmenso. Sobre 25 canciones y la gente gritó en las 25 canciones. Cantamos canciones que la gente no se sabe todavía, canciones nuevas. Y como quiera la gente respondió que eso es bien difícil. Y yo comparo al público hondureño con el público boricua. El público boricua es bien exigente. Bien, bien exigente. Y saben lo que es reggaetón bueno y lo que no es. En Honduras es lo mismo que Puerto Rico. Esta gente sabe del reggaetón. Bueno, yo te lo dije. Esta gente sabe que es bueno y que no es bueno. Aquí están adelantados. Lo mismo que está sonando aquí es lo mismo que está sonando en Puerto Rico. Esta gente son boricua, son hermanos de nosotros. San Pedro de allá arriba. Los que están aquí de allá arriba. Amigos de la noche. Obvio de tanta maldad. Y nosotros. Tal y como te lo dijimos ahí el enlace que hicimos de Tegucigalpa, San Pedro. Del repertorio de ustedes por ahí. Cuéntame como te respondió. Super repertorio. Demasiado. Me hubiera gustado que De La Ghetto estuviera aquí con nosotros. Tuvo problemas con el pasaporte. Pero para la próxima venimos con el show completo. Lo que la gente quiere ver. Y me encantó, me encantó. Sensación del bloque. Me encantó cantar esa canción. Let's go to my crib. Sienta el boom. Todas las canciones cantamos. Todas las piratas. Pero cual fue con la que tu te sentiste como que hubo una vibración increíble. Como que se iba a caer el gimnasio. Cuéntame. Fueron varias. Pero la que tu sentiste dentro de ti mismo. Sienta el boom. Algora. Mi bolero de loco loco. No te veo. Y Sensación del bloque. Son las canciones que yo sentí en la tarde. Son las que la gente pide. Es la realidad. Quería añadirle a eso. Que el tema No te veo. El tema que está en promoción del disco nuevo de nosotros. Que ya salió a la venta. Ya está por ahí en todas las tiendas. Se llama Casa de Leones. Y el tema con el que hemos arrancado la promoción. Se llama No te veo. Está número uno en Puerto Rico. Número uno en muchos países de Latinoamérica. En Tegucigalpa. La reacción fue increíble. Porque la canción ya está entrando a las emisoras. Aquí en San Pedro no ha entrado tanto. Pero con todo y con eso. Se veía que la energía que nosotros estamos transmitiendo en Tarima. Se le metía a la gente por dentro. Por las venas. Y se la vivieron como si fuera un super éxito. Que ya está pegado hace tiempo. Cuando apenas está comenzando a sonar en la radio. Así que de verdad que increíble. De verdad. La fuerza del fanático. Catracho. De aquí de San Pedro. Y la gente de Tegucigalpa. Ayer fue increíble. De verdad. Honduras. De verdad. Pueden estar seguros. Que siempre en nuestra vida. Los vamos a llevar en nuestro corazón. A donde quiera que nosotros vayamos a viajar. Vamos a llevar a Honduras a nuestro corazón. Siempre de verdad. Seguimos el camino. Con el más sueldo y calor. Seguimos el camino. Recorra el punto. Que hasta la banda me la llevo. Bueno. Les diré algo. Que lo tengan muy pendiente. El tema que hiciste con The La Eto. La primera semana que salió en W105 al aire. Se colocó en el primerísimo lugar. Por mucho tiempo. Alrededor de casi tres meses seguido. Increíble. Exactamente. Canción preferida. Aquí número uno. En Colombia igual. En Chile igual. Y no espero. Porque a veces uno se encierra en su mismo país. Y uno se cree que el país de uno es lo mejor y lo más adelantado. Pero no es así. Uno está equivocado. Y hay países que están demasiado adelantados en cuestión de la música. Bueno. Cuéntame por ahí. Has tomado tu clases de breakdown, Randy. Por ahí. En la sensación del bloque. Te he visto unos pases ahí. Como quien dice. Tipo Michael Jackson. Lo mío es natural. Es lo que Dios me dio. Nunca he estudiado música. Me gustaría estudiar. Cuando tengo tiempo libre voy a estudiar ingeniería en sonido. Pero lo que tengo fue lo que Dios me dio. Y gracias a Dios por el talento que tengo. Cantamos. Escribimos. Bailamos. Montamos nuestro propio show. Y gracias a Dios por el talento. Y gracias a ustedes mi gente por el apoyo. Ay. Saludos a Honduvision. Ya tu sabes como es. El canal 33. Gracias por el apoyo. Y esperarnos pronto. Con un súper espectáculo. Ay. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina como ella camina. Será, será su cuerpo. Eh. O su pelo. Se ha abrupado. Eh. Catracho. Eso es para usted. Papi. Estos son los más sueltos de reggaeton. Honduvision. No lo quites de ahí. Que esta es la número uno en reggaeton en todo Honduras. No lo saques de ahí. Estos son los más sueltos. Joel y Randy. Gracias a un millón Honduras. Recuerda que donde quiera que vayamos los llevaremos con nosotros nuestro corazón. Los queremos mucho Honduras. Arriba Catracho. Arriba. Ay. Esto es así. Oíste. Hey, Benny. Ay, hee. Llega la cara. Dímalo. Dímalo. Sooooo. Dímalo. Otura. Eh. Y cuando suelta del monte, me peguele o winter, sopúntame y. Dímalo. Sooooo. Sopúntame y. Dímalo. Dímalo. Sopúntame. ¡Suscríbete al canal!